No tengo otra posibilidad que agradecer las palabras del presidente. Evidentemente me hubiese gustado poder continuar, porque hemos estado muy a gusto, porque ya conocemos la casa, porque en definitiva, si el equipo más o menos se mantiene, creo que tenemos un buen equipo, y siempre los segundos años, por experiencia también, entiendo que son un poco más sencillos que el primero, pero la decisión está tomada, es algo que dependía de ellos, y en este sentido no puedo estar de acuerdo, pero es lo que hay, y lo que sí le voy a estar eternamente agradecido, y por encima de cualquier otra cosa, y lo sabéis porque ya lo dije el primer día, es al haberme dado la oportunidad de entrenar en primera división, de entrenar un equipo como el Celta de Vigo, vuelvo a repetir, eso va a estar por encima de cualquier otra decisión que haya podido ocurrir, entonces no tengo más que agradecimiento al Presi, a Felipe, por haber confiado en mí, en mi cuerpo técnico, y lo único que, viendo el resultado o la decisión final, pues uno se va con la excepción de que quizá no ha llegado a las expectativas que se tenía. Hemos trabajado, como ha dicho el Presi, todo lo que hemos podido, en eso sí que nos vamos todos con la conciencia bien tranquila, hemos intentado adaptarnos al grupo en toda la medida posible, y en definitiva los resultados están ahí, el tiempo dirá o no si eran mejores de lo que hoy pensamos o peores de lo que pensamos.